Sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sobre este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento, me quedas tú Un hombre está gritando, el tren no está gritando El tren no está partiendo, no me aseguro Tú me haré, tú me harás, las otras yo me haré Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú ¡No! 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 ¡No!